mis queridos hermanos y amigos estamos en este jueves de la sexta semana del tiempo durante el año el santo evangelio para este día desde san marcos capítulo 8 versículos 27 al 33 jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de cesarea de filipo y en el camino les preguntó quién dice la gente que soy yo ellos le respondieron algunos dicen que eres juan el bautista otros elías y otros algunos de los profetas y ustedes quién dicen que soy yo pedro respondió tú eres el mesías jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el hijo del hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos los sumos sacerdotes y los escribas que debía ser condenado a muerte y resucitar después de tres días y les hablaba de esto con toda claridad pedro llevándolo aparte comenzó a reprenderlo pero jesús dándose vuelta y mirando a sus discípulos lo reprendió diciendo retírate ve detrás de mí satanás porque tus pensamientos no son los de dios sino los de los hombres palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y amigos qué importante es que nosotros miremos la respuesta que le podamos dar a la pregunta de cristo de quién es él no me puede dejar indiferente es una pregunta que sólo yo puedo responder con satisfacción la respuesta debe condicionar toda mi vida para que sea coherente esta respuesta sólo la puedo dar en la oración dialogando con jesús una vez respondida entonces puedo anunciar con convicción lo que cristo significa para mí que soy cristiano debemos reflexionar a lo largo del día si cristo es realmente 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 mi dios o tengo otros dioses que me hacen feliz por eso en un diálogo con el señor digámosle señor que no sea sordo a tu voz gracias por el don de la fe pudiste haberme creado fuera de la fe en ti y sin embargo por puro amor y no por mérito mío me diste la gracia de ser cristiano haz que mi fe en ti quiera difundirla entre los hombres con quienes me encuentre como un verdadero regalo que vale la pena compartir escuchemos lo que nos dice el papa benedicto 16 no somos plenamente hijos de dios sino que hemos de llegar a hacerlo más y más mediante nuestra comunión cada vez más profunda con cristo ser hijos de dios equivale a seguir a jesús que hermosos pensamientos que nos regala la liturgia de hoy el evangelio de hoy nuestra reflexión que nos puede ayudar a seguir adelante a crecer a ser agradecidos por el don de la fe a que nosotros realmente querramos difundir esa fe ya que el señor nos la regaló podamos también transmitirla a los hombres con quienes encontremos en nuestro camino para que sea un verdadero regalo porque es un verdadero regalo el que tenemos que lo podamos compartir y que sigamos a jesús el señor que siempre está a nuestro lado pidamos esta gracia de corazón en este día que así sea y eso es todo y a la gente no